Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Qué bonito es llegar a tu pueblo, ¿verdad? Recorrer sus calles. Ay, sí, qué hermoso. Muy, muy bonito. Tantos recuerdos, ¿no? Cuántas y cuántas veces caminar por esas bonitas calles, que para uno son así, tan bonitas. No importa lo que piensen algunas personas, ¿qué no son de ahí? Porque muchas veces simplemente decimos, lo miramos como un lugar cualquiera, más sin embargo todos aquellos que pasamos horas caminando por esas veredas, esas carreteras, esas calles, tenemos tantos recuerdos y es tan, tan bonito para nosotros. Muy bonito. Y bueno, mira las patitas de los árboles, como te he dicho, pintadas. Este es algo de lo que me encanta del pueblo. Y bueno, pues aquí ya vamos, ya vamos llegando. Dice la canción, ya vamos llegando a Pénjamo, pero este no es Pénjamo. Es la entrada del pueblo. Y bueno, pues, ¿verdad? Cuando yo era niña, las señoras ahí barriendo en la calle muy tempranito. Ay, todas aquellas personas que tenían sus puestos también. Y miren, ya. Tan, tan bonito, ¿verdad? Y tantas memorias que tenemos todos de diferentes maneras. Y bueno, pues aquí ya vamos para el rancho. El rancho de La Palma. Sí, aquí, mira, La Palma. Sí, montones de veces, por años y años. Yendo al pueblo, ahí están los lavaderos. Ah, salíamos a lavar roupa. Donde veníamos a lavar. Aquí este señor va con sus vacas. Y así, pensar que nosotros también muchas veces llevamos nuestras vacas así al agua y luego ya para llevarlas al cerro. Y bueno, pues aquí ya vamos. Ya vamos llegando al rancho. Este camino lo recorríamos regularmente dos veces al día para ir a la escuela y regresar. Tenemos que pasar cada día para ir al pueblo. Miren, esta casa siempre la hace cada día. Estas personas que viven aquí tienen tantas plantas tan preciosísimas. Nosotros lo llamamos camelín. Bueno, nosotros así les aconsejamos por camelín. Aquí está la capillita. Y bueno, pues no nos pudimos parar.